Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video y hoy se me antojó preparar una rica sopa de mote. Para esto primero puse a remojar el mote. Han pasado 5 horas, ahora voy a retirar estas puntas duras o pedicelo del maíz seco o mote para facilitar su cocción. Aquí ya tenemos nuestro mote todo limpio, tenemos los ajos, las patas de res, dicho sea de paso ya lo he sacado todas las astillitas que al momento de cortar le producen. Tenemos también costilla de res, mondongo y las hierbitas aromáticas. Ahora vamos a empezar a cocinar nuestro caldo. En una olla voy a poner a cocinar el mote y lo estoy poniendo con agua fría que cubra todo el mote. Lo tapo y lo dejo que comienza a hervir con fuego alto, una vez que ha roto el hervor lo bajaré el fuego al mínimo. Y por aquí en esta otra olla ya tengo agua que he puesto a hervir, incorporo ahí las patas de res, también incorporo el mondongo, incorporo la costilla de res, también añado un manojo de hierbabuena y una media cebolla. Eso va a hacer de que no se sienta ese olor fuerte al momento que el mondongo esté cocinando. Aquí el mote ya está comenzando a cocinar y le voy a cambiar de agua y le voy a hacer añadiendole nuevamente agua fría. Esta forma de hacerlo es para que el mote se cocine más rápido. Este secreto me enseñó mi madre. Aquí hago el mismo proceso, fuego alto y cuando comienza a hervir lo bajo al mínimo. Enseguida, esta agua que escurrí del mote le voy a agregar al caldo. Ahora voy a hacer un aderezo con los ajos picaditos y una pizca de cúrcuma. Este aderezo va a hacer de que nuestra sopa tenga un toquecito de color y un más exquisito sabor. Este aderezo ya está. Ahora con el mismo caldo que está hirviendo, voy a hacer que despegue todo ese doradito para incorporarlo en la sopa. Percato que el mondongo, la pata y la carne ya está cocinado. Ahora sí es el momento de agregar la sal. Le voy a dejar hervir por 5 minutos y luego le voy a retirar lo que es mondongo y la carne. La pata todavía va a quedar porque eso al fin, mientras más se cocine, es mejor. Destila más su colágeno. Ya, enseguida incorporo el mote. Solo voy a añadir la mitad porque cocine un kilo y es demasiado para esta olla. Lo dejo hervir unos minutos más a que penetre la sal al mote y ya queda listo para servir. Ah, les cuento, el mismo proceso que hice con el mote, también hice con el mondongo. Primero lo puse a hervir en fuego alto, luego cuando ya comenzó a hervir lo bajé al mínimo. Y así preparé esta rica sopa de mote. Quizás ustedes lo preparan diferente. Eso es todo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.